Va que va que va Canabatiba, que va Canabatiba Va que va que va Canabatiba, que va Canabatiba Contigo y para adelante, juntos la haremos en grande Porque esta es nuestra tierra y queremos bienestar Va que va que va Canabatiba, que va Canabatiba Va que va que va Canabatiba Por Monterrey va que va, tu diputado local Por el distrito 2 Ricardo va que va que va Va que va Canabatiba, que va Canabatiba Ricardo Canabatiba